¡Suscríbete al canal! Pues nos veremos ahí gente Vale mi gente, ya estamos por aquí Por fin nos ha salido la actualización, por lo tanto también Ha salido el nuevo brawler como veis aquí Y le vamos a dar mucha macaña Vamos a entrar en el brawl, por cierto ahora ya estoy en casa De mi madre, estoy aquí con mi silla humilde Chicos, que te lo echabais de menos 100% Y vamos a entrar descargando Contenido, tengo muchísimo hype ¡700 gemas! ¡Qué atracos este! ¡700 gemas! ¡Si quieres comprar el brawler! ¡Madre de Dios! Pues bueno Ya han metido lo de las skins randoms y todo eso Pero bueno, no nos interesa chicos Lo único que nos interesa es el brawler Así que vamos por partes, vamos rápido Caja gratis, obviamente te imaginas, me daría algo Luego el pin este gratis de Spy De una, quiero ir rápido No quiero hacer cortes, pues si os interesa Si me tarda poco o mucho, pero poco a poco Código Trevor para buena suerte ¿Vale? Te imaginas que me toca aquí, yo literalmente me haría Un backflip y no me toca Vale, no pasa nada, no pasa nada, vamos a ver mi probabilidad Mi probabilidad de legendario es 0.86 Que creo que es una barbaridad Creo que la probabilidad que tengo de legendario Es de enfermo, yo creo Así que, vale Vamos por partes, vamos por partes Chicos, que me estoy empezando a estresar Vale, vamos por partes Chicos, primero tengo Tengo todas estas cajas del pase de batalla Del camino de trofeos Pero estas no las quiero abrir ¿Qué tengo? Temporada anterior Tengo el col de este pistolero Que aún no lo he abierto Pero al final tengo cajas aquí Tengo cajas e incluso un lote de reacciones Vale, vamos por partes Vamos por partes Vamos a ir abriendo de más antiguo a más nuevo ¿Vale? Vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo Muy rápido, muy rápido Muy rápido Venga va Uff, estoy nervioso Es que siempre tengo miedo Como acaba de salir Siempre tengo miedo, chicos De que haya algún bug ¿No os pasa? Que si acaba de salir hace un minuto Como que... ¿Sabes? Como que hay un bug Vamos a ver si la gente ya lo va desbloqueando No quiero ir muy lento No quiero ir muy lento, chicos No quiero que os aburráis A ver La gente... Tiene 28 Álvaro 03 Álvaro 03 Relájate, bro Vale Vale, ya lo tiene gente Vale Pues nada, chicos Metralleta de cajas Metralleta de cajas Uff, venga, reclamo la skin esta de col, tío Pesado, bro Qué pesado el col este, tío Vale, puntos que no me interesan Puntos que no me interesan Venga, va Rápido, rápido El turbo, el turbo, el turbo El turbo Me tiene que tocar Me tiene que tocar Me tiene que tocar Turbo, 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 eh Turbo, chicos, turbo O sea, chicos Confiáis en mí ¿En cuántas cajas a partir de ahora me toca? Va, 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 va No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que no me invitéis What the fuck, bro No, 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 no Me invitéis, no me invitéis No me invitéis Chicos ¿En cuántas cajas me toca? ¿En cuántas cajas me toca? ¿Confiáis en mí? ¿No confiáis en mí? Es que las mea cajas ya las abrí Por eso no tengo Venga, va, 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 va Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Queremos a Mej, 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 mej Mej, 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 mej Mej, mej, mej Por favor Por favor Sal, sal, sal Te invoco, te invoco Espérate Yo le spike Yo le spike Dale spike Chicos, confiamos en spike Dale spike, brother Dale spike, brother Dale spike, brother Dale spike, dale spike Dale spike No, no, no No toca, no toca, no toca No toca, no toca Se resiste, se resiste Mi gente Se resiste Que flipas Uf, tengo miedo de que esté bugueado Tengo miedo de que esté bugueado Voy a reiniciar el brawl ¿Por qué, Trevor? Son mis manías Son mis manías, tío Son mis manías, mi gente Son mis manías Pero lo quiero, lo quiero desbloquear, tío Son mis manías, tío Vale, volvemos a este pase Estos puntos que no me interesan Esto no me interesa Eh, ¿qué más tenemos? Uf, acabamos de liquidar el pase Acabamos de liquidar el pase, chicos Cajas grandes Cajas grandes Me tra... No, no me toca No me toca, no me toca, tío No me toca, tío Es increíble esto, bro Es increí... Tío, me tiene que tocar 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 O voy a llorar Me tiene que tocar O voy a llorar Te lo juro que lloro Te lo juro que lloro, eh Te lo juro que lloro, bro Bro, me tiene que tocar Me tiene que tocar No me voy a meter 700 quemas ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Pues ha sido relativamente fácil, eh ¡Vamos! Pues chicos, sin más... Bueno, lo maxeamos rápido Hacemos una maxeación rápido 50 puntos Eh... 100 puntos Pati, Meg, patitos Patitos, 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 patitos Te lo juro que yo te amo Yo te amo Dale, Meg Todos patitos, patitos Aquí tengo... No, volver a temporada actual Todos patitos Pero... Darle de 25 en 25 No es algo muy... ¡Jope, tío! No tengo más 50 Va, va, trevor Trevor Porque soy 50 No me puedo estar en packs más grandes Nada, nada, nada Eh... Nada, paso de ti Paso de ti Paso de ti, tío Paso de ti, tío Juego Paso de ti, bro De stars, te lo juro Eh... 125 Vale, va, va Por favor, trevor Es que eres más calvo, tío No He cogido oro sin querer No me interesa No sé si me da ya para mejorar A ver ¿Cuántos puntos son, chicos? Nada, me estoy estresando Me estoy estresando Pero, tío ¿Por qué tardo tanto en maxearlo? ¿Soy inútil? ¿Soy inútil? Eh... ¿Cuánto me queda, tío? Vale, voy a hacer una cosa Voy a subirlo ya Voy a subirlo ya Pum, 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 pum Se me queda ¡Oh! Ya está Perfecto, nivel 9 Vale Y ahora Lo que haremos rápidamente es Ir aquí Ir aquí Ir a estas cajas Y a ver si nos toca el gadget y el estelar ¿Vale? Y ya lo ponemos a subirme Lo siento Que he tardado un poquito ¡Oh! Vale, gadget Perfecto La cura Ya sabéis, gadget de cura Ahora me falta el estelar Que es la del escudo Que cuando te mueres A ver si me toca rápido Ojalá, tío Ahora me falta la estelar, eh, mi gente Ahora solo me falta la habilidad Uf, pensaba que ahí había tocado Pero no, pero no, pero no Pero no Va, por favor Habilidad estelar Habilidad estelar Por favor Te lo ruego Te lo pido Por favor Por favor Te lo pido Te lo ruego Te lo ruego, tío Va Por favor 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 Hola Hola Hola, habilidad estelar Hola, me llamo Trevor Me llamo Trevor Hola Hola, tío Hola Un placer A ver Ah, no Eh, que hago, tío Que hago ahora, bro Que hago ahora, tío Eh Empiezo a jugar sin estelar O que hago, tío Dame a caja Va, tío Por favor Por favor Va, te estás pasando Se está pasando Se está pasando Se está pasando Se está pasando Sí, de pueblos Se está pasando Sí, de pueblos Te estás pasando De verdad De verdad Que si me estás escuchando Habilidad estelar Te estás pasando Bro Tío Va No, no sale No Voy a llorar Voy a llorar Vale, por fin Vale ¿Qué vamos a hacer, chicos? Me han dicho Que en supervivencia más Podemos pusear como auténticos animales Así que Ahora mismo Sin más dilación Supervivencia más 10 de pie Y creo Que podemos pusear como unos auténticos lobos Porque si ganamos una partida Matando a todos Nos dan 28 copas 28 copas Si lo habéis escuchado todos A la perfección, gente Así que Uf Pero la caja Ah, vale Que tardo Un año y medio, tío Pillo una y me pido Pillo Madre mía Tardo nueve años y medio, tío Vale Que nadie muera Que os quiero matar todos Os quiero matar todos, tío Ven, ven, vale Ven, ven, ven Esa kill es mía No, me la roba el calvo este, tío Calvo Te puedes morir Va, por robarme la kill Fuera Tengo que matar a todos, tío Pero si ya queda un cuadro Si no puedo matar a nadie ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está la gente? Esto no ha sido una buena estrategia Ven aquí, Enrique 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 Ven aquí que te reviento, chaval ¿Quién más? Nada, esto es muy aburrido, tío Esto es muy aburrido Pero chicos Si apoyáis que flipas el vídeo Mañana os traigo vídeo De Esta señorita Rango 35 Gente ¿Queréis ver ya mañana El Rango 35 o qué? Pues eso Si apoyáis que flipas el vídeo Hoy me vicio que flipas Y lo subo a Rango 35 Hola ¿Dónde estás? Solo más 6 copas, tío Solo me mataba 3, bro Eh Hola 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 Oh, qué rata de cloaca Tío, te mueres Perfecto Venga Vamos a echar un par Un par de partidas más ¿Cuántas copas? ¿Cuántas copas? 10 más 8 18, ok No está mal No está mal Venga Vamos a seguir un poquito Eh Chavales Creo que no irá por ninguna Creo que no cogeré ninguna caja Creo que es la estrategia secreta Y pues voy a darle muchísima gaña A ver Rico, tú petas esta caja Y yo te mato ¿Qué pasa, Maro? Ah, que me va a matar Que me va a matar Qué chiste Qué chiste Qué chiste más bueno Qué chiste más bueno Vale, una kill Quiero más Quiero más Quiero más ¿Dónde está la gente? YouTube left YouTube left YouTube left Vale, otra kill Pero es más bot que yo que sé Vale, ven aquí, Carl Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Toma Nah, pero son malísimos Lo siento por traer este gameplay Y mañana ya será mejor Cuando lo suba Racco 35 ¿Vale? Me activo gadget Porque no quiero que se me quite el meca ¿Dónde hay gente? 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 Venid que os reviento No sé, creo que es mejor Ballon Brawl, eh Si no me hago la doble Me voy a Ballon Brawl A ver, si no me hago la doble No me hago la doble No me hago la doble ¿En serio? ¿Dónde está, tío? El Niyazi Pero ¿por qué juego contra bots, tío? Niyazi, ven Yo solo te quería matar, tío Yo solo que te quería matar, hermano Y suah Tardo un año en matarle, tú Qué pesado eres, Niyazi Te odio, tío No me vuelvas a hablar en tu vida No me vuelvas a hablar en tu vida, Niyazi ¿Y el otro dónde está ahora, tío? Es que es increíble esto Es que está aquí campeando ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde estás campeando? ¿Dónde estás campeando? Esto es súper frustrante, tío Esto es súper frustrante Tener que jugar al escondite En vez de al Brawl Stars ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Bro, ¿dónde está, tío? Míralo al Damián Marín, tío Míralo, bro Míralo, tío Míralo a la rata de alcantarilla, mi gente Así que, ojo 20 copas en una partida No está mal Voy a hacer la última Voy a hacer la última Si me hago ¿Cuántas kills me hago, chicos? ¿Cuántas kills creéis que me hago? No muchas, maré Pero si me hago 6 Ojalá hacerme 6 Es demasiado hacerme 6 ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que la estrategia a seguir es Aquí sacar la ulti rápido Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Saco la ulti Perfecto ¿Qué hace? ¿Por qué me toca contra un japonés, tío? ¿Por qué me toca contra un japonés, tío? Cuando yo soy de España Vale, aquí Mato a uno Ahora voy a por el Ese hombre de De nacionalidad rusa Perfecto Le bateo Perfecto Ya he matado a dos Y queremos más Queremos más Queremos más Queremos más ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Le reviento Aquí se me va a quitar el meca Ojo, ha muerto el puto amo Qué pena, tío Qué pena, bro Ha muerto, eh No sé si lo habéis visto A ver ¿Qué está pasando aquí? Mencia gato Corea es mía Corea es mía Ah, no quiero descalificar Barra Vale, perfecto 8 más 8 copas Y mataré a otro Así que me habré hecho 5 kills Y realmente Se sube más o menos bien Realmente se sube más o menos bien Pero tengo que encontrar al chaval Que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy el payaso de It ¿Dónde estás? Buah, pero para encontrarle, tío Para encontrarle, tío Increíble, bro Increíble ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Nah, eso es lo peor, tío Esto es lo peor que me ha pasado en la vida, tío Mirad este bote Es como Jesse Telepizza, eh Es como Jesse Telepizza, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, vale Blah, me estoy estresando, tío Al final me voy a comer Me voy a comer a Spike, eh Nah, nah, nah Brava, brava Bola Spike Eh, bro, de verdad Me estoy rayando Es que a saber quién es, tío Es que qué brawler será, gente Yo creo que es una Penny, tío Nah, una Penny no Hubiéramos visto un mortero Yo creo que es una Jesse, tío Es una Jesse, mira Es que será una Jesse ¿Dónde está, tío? Que me he recorrido todo el mapa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco, tío Es Milo Es Milo, tío ¿Te imaginas que me mata? Si me quita el Mech Al Milo, tío Increíble Bueno, chicos Espero que os haya gustado La apertura de cajas Que ha sido bastante épica Bastante frustrante Y yo lo paso muy mal En las aperturas Pero nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Reventad el botón a like Si queréis un vídeo de Mech Rango 35, gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós